buenas tardes acá estamos transmitiendo para canal 7 todo el país estamos su nombre señor usted es indio o es gaucho y usted señorita su nombre muy bien a ver cuéntenme qué pasó los otros días el sábado y que veo fuego qué pasó y mi hermano los rescató los huevos y también los huevos los ha rescatado la huella porque ella es muy linda que rescató los huevos de los patitos no los perros a ver los tiene mire qué bonito y usted qué hizo salió corriendo cuando estaba por el medio del fuego y lo sacó de dónde del nido y la mamá no le dijo nada como loco sí mire fíjese y había mucho humo mucho humo y se vendió a la muestra casa y no podíamos expirar mire qué malo che pero el fuego casi se dirige al lado del agua y se apagó el sendio gigante solo cada un ratito se fueron esos locos bueno ¿cuántos locos eran? cuatro cuatro locos mira ¿y su papá? ¿no estaba? no porque se fue con la moto fue a comprar y se estaba tardando mucho era un sendio gigantesco ¿y su madre? ¿tenía miedo? sí, yo no lo estaba sacando en las fotos al sendio gigante muy bien pero era gigantesco ellos si agarran botas y se venía bueno y para este otro lado allá también han prendido fuego los algarrobo mire qué daño algarrobo, chañare este el abuelo no, este lo cuidamos nosotros el viejito sí gigante pero él tiene un auto que es más mejor y tenemos una abuelita y los caballos tienen un bebé ahí lo ves ahí está un bebé y están tan lindos como como yo la hice y los otros prendieron más allá del fuego y y acá también los locos han prendido fuego ahí veo su casa escúchame ¿y los perros suyos? en esta no es mi casa pero ya se fue el perrito el seo a la montaña ay, ¿quién han vuelto a la montaña? ahí ves un caballito ajá ese es el más chiquito bueno y para este otro lado allá también han prendido fuego los algarrobo sí mire qué daño algarrobo, chañare este el abuelo no, este lo cuidamos nosotros el viejito sí gigante pero él tiene un auto que es más mejor y tenemos una abuelita y los y los caballos tienen un bebé ahí lo ves ahí está un bebé y están tan lindos como como yo la hice y los otros prendieron más allá del fuego y y acá también los locos han prendido fuego ahí veo su casa escúchame y los perros suyos en esta no es mi casa pero ya se fue el perrito el seo a la montaña hay que no han vuelto a la montaña ahí ves un caballito más de y y y y y y y y y Gracias por ver el video